...personas y sin la misma es pensar que yo voy a estar así. Yo cuando empecé y me encontré con otras personas, es verdad que me encontré personas que estaban en silla de ruedas, que estaban con muchas dificultades, pero también había un... Estas mismas personas realmente estaban intentando hacer su vida, hacer un montón de cosas, y yo decía, si esa persona puede, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? Entonces, eso también es una forma de animarte. Es un sitio donde puedes encontrar a otras personas, que puedes hablar con ellos, que te entienden. También, hablando con otras personas, aprenden muchísimo de la enfermedad, no solamente lo que aparece en los libros y a veces en los textos, sino también cómo vivir con ellas y cómo se siente mucho más a gusto, que eso es sobre todo lo real, es importante. Ahí dice que cuando piensan en la enfermedad, lo que piensan son en los tratamientos y en la medicación que tienen que tomar, los tratamientos, me refiero no solo a los tratamientos farmacológicos, sino a lo mejor... Todo el mundo piensa hacer ejercicios, fisioterapia, realización, hay muchas cosas que te pueden ayudar, que pueden ser, pues, a veces, cómo aceptas la enfermedad, cómo la vives, el estar psicológicamente bien, el aprender a... no solamente hacer ejercicios, sino también a conocer tu enfermedad y en qué momento tienes que parar, tienes que descansar, en qué momento puedes hacer determinadas cosas o no debes hacer otras, qué cosas son interesantes que comentes, porque muchas veces dicen, no, es que a mí, la repatóloga, muy buena, pero no me ha dicho, ¿sabes? No me entiende, es que a veces nosotros tampoco comunicamos. Y entonces, el estar con otras personas también te ayuda a qué tipo de cosas son interesantes que comentes con tu la especialidad. Y luego, a mí en las asociaciones lo que me sirvió también es que el intentar ayudar a otras personas también te ayuda a ver mejor tú la enfermedad y realmente a vivir mejor con ella. Y por otra parte, yo siempre viendo lo de las asociaciones, porque me parece importante, y porque es realmente lo que hace que veas muchísimas cosas y que te sientas realmente en una comunidad y puedas cambiar cosas que de otra forma, de forma individual, te va a costar mucho esfuerzo y solamente cambios para ti. Si estás en una asociación, el cambio no solamente es para ti, sino para otro montón de personas que puedan venir después. Y...